Empecemos a sustituir el cloro colocando media taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de jabón líquido y un cuarto de taza de agua oxigenada. Vamos a mezclar muy bien hasta que se forme esta pasta. Este producto es súper poderoso y solamente coloco media tapita. Vamos a mezclar muy bien y lo vamos a llevar a un recipiente de salsa de tomate o cualquier salsa que puedas exprimir. Vas a colocar con mucho cuidado tu mezcla en el recipiente y ya no más gel en cloro. Ahora vamos a utilizar este producto a base de ingredientes naturales. En un atomizador de vidrio vas a colocar aceites esenciales. Y yo coloqué purificación, tips y obviamente una tapita de este tip que es demasiado poderoso. Luego vamos a colocar una taza completa de vinagre blanco junto a media taza de agua destilada o la que tomas. Una tapita de alcohol y tu ingrediente súper poderoso para el baño está listo. Ahora con estos dos ingredientes vas a hacer la mega bomba para el baño. Ingredientes naturales. Me da un poco de pena mostrarle esto pero miren que estaba mi baño. Pero llegó el momento de eliminar todas esas manchas y mugre indeseada. Entonces vamos a empezar colocando nuestra mezcla en el inodoro. En los lugares de nuestra regadera que vemos que se acumule mucho el jabón y la cal. Y si usted tiene puertas de vidrio, mi amor, esta mezcla es para usted porque elimina todo ese zarro que se acumula. Y llegó el momento de cepilla y cepilla. Vamos a tallar muy bien nuestro inodoro. Y sé que es un poco fastidioso porque es como cepillar al seco, pero es muy importante que vayamos también tallando poco a poco nuestra ducha. Yo lo que hago es que me ayudo de este cepillo y también de la esponja para tallar muy bien las puertas de los baños y esas esquinas de la ducha que siempre se acumula modo. Sé que es un poco fastidioso tallar al seco, pero créeme que vale la pena. Y sí, todavía tengo arena acumulada de la semana pasada que fuimos a la playa. Vamos a tallar absolutamente todas esas esquinas donde se acumula el modo como les mencioné. Y cuando ya tú veas que todas las líneas estén limpias, ahora sí le vas a agregar un poco de agua. Vas a prender un poco tu ducha y vas a terminar de cepillar. Yo lo hago con una escoba porque es mucho más fácil hasta que todo esté jabonoso. Esa espuma va a crecer un poco y ahora es el momento de colocarle nuestra mezcla de vinagre y aceites. Y esa espuma va a crecer un poquito más. Ahí es donde vas a volver a cepillar. Vas a rociar sucesivamente todas las partes de la ducha que le colocaste del jabón. Las puertas, todas las esquinas y hasta en el inodoro. También puedes colocar esta mezcla en la tapa del inodoro, en la parte que nos sentamos para que no cause ninguna alergia indeseada. Llegó el momento de colocar el agua. Ahora sí, con la ayuda del agua puedes ir aclarando todas esas partes de la ducha que tienen jabón. Yo lo hago con este tobito que me ayuda a aclarar todas las paredes y las puertas de baño con suficiente agua. Y listo, miren qué pulcritud. Y no tuve necesidad de colocar ningún agente tóxico. ¡Oh, qué felicidad! Lo logramos, chicas. Espero que les guste.